Nueva música de Pitbull, un tributo a Cristina Aguilera e Eva Longoria en 11 vestidos diferentes, solo los premios ALMA, que salen en el canal de NBC a las 8 de la noche, viernes 21 de septiembre. Y aquí les tenemos todos los highlights. Empezando con la presentadora de la noche, la bella Eva Longoria tuvo 11 cambios de ropa. La estrella mostró su figura esbelta en diferentes vestidos durante el evento y gracias a ella, la premiación casi fue un fashion show de los vestidos más hermosos de Hollywood. Y hablando de bellas latinas, la gran ganadora de la noche fue Cristina Aguilera. Mírenla en este clip, aceptando su premio especial llamado La Voz de la Generación. Eva Longoria tuvo la ayuda del comediante George Lopez como su co-presentador y ellos dos como un dúo son cómiquísimos. Eva estaba diciendo que se sentía feliz que los teléfonos del iPhone iba al fin a estrenar la aplicación de Siri en español. Y George dijo que lo último que él necesitaba era otra voz de una mujer latina diciéndole qué hacer y a dónde ir. Flowrider fue un invitado especial y puso a todos a bailar con su canción Whistle y también con su dueto con Rosalind Sanchez. Además, el tema musical de la noche fue presentado y escrito por Pitbull. Y Luis Fonsi también cantó con la estrella de música country Martina McBride. Para ver el show completo, no se lo pierdan en NBC o en la página web del canal. Yo soy Miriam Issa deseándoles un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Estoy jugando. ¡Au! 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 ¡Suscríbanse!